A 16 días de su desaparición de la activista Sandra Estefana Domínguez y su esposo Alexander Hernández Hernández, el fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó la detención de un individuo con el teléfono celular de la activista desaparecida. Rodríguez Alamilla refirió que en el operativo de búsqueda participa en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, la Coordinación Nacional Antisecuestro y lograron la detención de Patricio Salvador Vicente que tenía en su poder el teléfono celular de la activista desaparecida. Afirmó que están abiertas las tres líneas de investigación. Primero su actividad como activista, están investigando actores conforme a esa línea y su actividad como abogada. Ella desempeñaba labores de derecho en esa zona, por lo que están verificando si existía algún nivel de riesgo y una actividad, no de ella, sino de su pareja en términos de delincuencia organizada, reveló que tienen información que van a investigar en esa lógica. Por su parte, el gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo... Lo voy a solicitar para que él se someta a la investigación, aunque ya lo dijo, ya lo comentó, pero para que no se diga que aquí se protege. Y no tenemos por qué proteger a nadie. Con el propósito de cumplir con el proceso de investigación del involucrado que ha sido señalado por diversos colectivos de activistas, por lo que pedirá su separación de su cargo durante 15 días a Donato Vargas, coordinador de paz del gobierno estatal. Señaló que aunque no hay ninguna razón porque confía en él, sin embargo, se hará para dar cumplimiento al propósito de investigación. Mega Noticias, Luis Ramos.